Hola, ¿Qué tal Latinoamérica? Mi nombre es Giovanni Chumacero. Hoy vamos a hacer una comparación entre México y Argentina, la segunda y tercera economía de América Latina. Y vamos a tratar de analizar los datos de ambos países, como demografía, recursos, economía, desarrollo, etc. Sin más, empecemos. Territorio. México tiene una extensión territorial de 1.964.375 kilómetros cuadrados. Tiene 11.122 kilómetros de costa, que lo comparte con dos océanos, el océano Pacífico al oeste y el océano Atlántico al este, dividido en el Golfo de México y el Mar Caribe. La geografía de México es muy variada, siendo uno de los países más biodiversos del mundo. Cuenta con montañas, selva, desierto, pastizales, costa, etc. Argentina tiene una extensión territorial de 2.780.400 kilómetros cuadrados. Es el cuarto país más grande de todo el continente americano, sin contar el territorio antártico. Tiene una línea costera de 4.989 kilómetros del lado del océano Atlántico y el río de la Plata, el río más ancho del mundo. Su geografía es muy variada, amurallada por la cordillera de los Andes al oeste, al norte el altiplano, al sur la Patagonia e inmensas áreas de pastizales llamadas las Pampas. Ambos territorios son gigantescos, pero muy diferentes geográficamente. Si bien Argentina es mucho más grande que México, México concentra más biodiversidad que Argentina. En paisajes, la Argentina tiene uno de los más bellos paisajes del mundo, en la Patagonia. Por otro lado, México concentra más vegetación que la Argentina. Población, el recurso más valioso de una nación, el motor económico. México tiene una población de 133 millones de habitantes aproximadamente, con una densidad de casi 60 habitantes por kilómetro cuadrado. Una natalidad de 18 nacidos por mil habitantes al año, y una fertilidad de 2.7 hijos por mujer mexicana. México ha crecido ininterrumpidamente en población desde el siglo pasado. Es un país de población multicultural, en su mayoría mestiza e indígena, y con gran aporte de población blanca en el norte del país y en la capital, la Ciudad de México. También tiene mucha migración latina, sobre todo de Centroamérica, además de Estados Unidos y de Europa, en las principales ciudades del país. Argentina tiene una población de casi 46 millones de habitantes, con una densidad de 16 habitantes por kilómetro cuadrado. Una natalidad de 18 nacidos por mil habitantes al año, y una fertilidad de 2.28 hijos por mujer argentina. Argentina es un país que ha crecido rápidamente en población, gracias a las grandes migraciones en el inicio del siglo XX. Aún así, tiene una densidad por debajo de la media de América Latina. La mayor parte de la población se concentra en el área de la provincia de Buenos Aires y provincias cercanas. Argentina tiene una población de las más homospólitas de la región, compuesto en su mayoría por descendientes europeos, y una fuerte base de humestizaje y población indígena al norte y ciudades importantes, sumados a ello las migraciones de los países vecinos, aportando mucha cultura en Argentina. Observamos que México tiene tres veces más en población que la Argentina. Tanto México y Argentina son países donde puedes encontrar mucha variedad de cultura, así como de muchas nacionalidades. Por otro lado, Argentina tiene muchas áreas despobladas. Economía. Ambos son economías importantes en Latinoamérica y el mundo. Si bien Argentina pasa por una crisis que no es solo de hoy, sino de hace muchos años. Aún así, su economía se ha mantenido por encima de la mayoría de los países de la región. Para este factor, vamos a analizar los PBI de cada país, tanto nominal como PPA. PBI nominal. México tiene un PBI nominal de 1.200.000 dólares americanos, según el Banco Mundial, y un PBI PPA de 2.600.000 dólares americanos, en tanto Argentina tiene un PBI nominal de 500.000 millones de dólares americanos, según el Banco Mundial, y un PBI PPA de casi 1.000.000 dólares americanos. En PBI nominal y PBI PPA, México le lleva más del doble a la Argentina. Esto a consecuencia de la gran fuerza laboral y producción que tiene México debido a la demanda de su población y de sus socios internacionales. Argentina, por otro lado, si bien tiene mucho menos en PBI que México, en repartición de ingresos lo supera. Por eso veremos el PBI per cápita. En México se tiene un PBI per cápita nominal de más de 10.000 dólares americanos por persona, y en PBI PPA per cápita tiene 21.000 dólares americanos por persona. Mientras que la Argentina tiene un PBI per cápita de 10.500 dólares americanos, y un PBI PPA per cápita de 20.500 dólares americanos. Analizamos que en repartición de ingresos, Argentina supera por una mínima diferencia a México, aunque el costo de vida en México es más económico que Argentina. Pero, ¿cuánto es el sueldo mínimo en cada país? En México, el sueldo mínimo en la actualidad, noviembre del 2019, es de 102 dólares americanos, y en la zona norte de frontera, es de 176 dólares americanos, y en Argentina, el sueldo mínimo es de 290 dólares aproximadamente. La inflación de ese país ha hecho que el dólar valga cada vez más, pero en este sentido vemos que Argentina, aún en crisis, se gana el doble en el salario mínimo que México. Debo precisar que tanto en México como en Argentina, son pocas las personas que ganan el salario mínimo. Calidad de vida. Primero, analizaremos el índice de desarrollo humano, el IDH. México tiene un IDH de 0.774, con una categoría alto, y Argentina tiene un IDH de 0.825, con una categoría muy alto. La diferencia entre ambos países es corta. Debemos tener en cuenta que la calidad de vida en casi todos los países de América Latina, está en base a la situación económica de cada familia. Y estos países no son una excepción, por esto analizaremos otros factores como esperanza de vida. Indica la salud de la población. En México, la esperanza de vida es mayor a 77 años. Otras fuentes indican 78 años. En Argentina, el es 76.5 años. Nuevamente observamos que no hay mucha diferencia entre ambos países. Si bien nadie nos garantiza hasta qué edad vamos a vivir o estar sanos, debemos cuidarnos, evitando consumir azúcares o muchas carnes rojas. Ejercitándose, etc. Otro indicador del desarrollo humano es el alfabetismo de la población, pues un pueblo educado tiene mayor posibilidad de desarrollarse. En México, el alfabetismo es del 97% de la población. El gobierno ha avanzado mucho. Apenas en el 2015, tenía un alfabetismo del 95%, y subir 2% en tan poco tiempo, es un gran logro, teniendo en cuenta que son más de 130 millones de habitantes. En Argentina, la alfabetización es de un 99.10% de la población. Recursos. México es un país poderoso en materias primas, así como en servicios. Sus recursos naturales son muy amplios. Una de sus actividades primarias son agricultura, capaz de alimentar 10 veces su propia población. Otra actividad importante en el PBI es el minero. Minerales como la plata, el cobre, bismuto, arsénico, plomo y zinc, convierten a México como una potencia en materias primas. Por otro lado, en energía tiene un gran potencial, en energía eólica, hidráulica y geotérmica. Argentina tiene un gran recurso en pastizales para la ganadería. Es uno de los países más ganaderos del mundo. La agricultura tampoco se queda atrás, pues tiene grandes cosechas de soya, trigo, cebada, algodón, maíz, etc. Es un país principalmente granadero, capaz de alimentar a toda América y Europa. En minerales produce plomo, cobre, castaño, petróleo, uranio, etc. En el lado energético, las energías fósiles son la principal actividad, así como la hidráulica. Argentina y México son las principales economías emergentes. De América, de habla española. Ambos tienen una gran influencia en las decisiones de los países. Perú en la actualidad tiene muy buenas relaciones con ambos países, en especial con la Argentina. Y con México recientemente con la Alianza del Pacífico. Si ambos se lo proponen, pueden llegar a ser países que destaquen a nivel mundial. México está un paso más en este sentido, pero aún debe recorrer un camino duro. Pero aún debe recorrer un camino duro que todos los mexicanos deben trabajar. Si este video llega a mi like, hago el de Perú vs Colombia, comparaciones entre economía y desarrollo humano. Si te gustó el video, regálame un super like, suscríbete y activa la campanita para más contenido similar. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego, Latinoamérica. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!